Música Como siempre este programa se me hace tan corto Que un día creo que lo voy a hacer de dos horas Fíjense, pero bueno, vamos a ver más adelante Porque a mí me encanta El tema que estamos trabajando el día de hoy Que es responsabilidad Con el alcohol Responsabilidad al manejar, obviamente Si maneja, no beba Y responsabilidad A la hora de tener Relaciones sexuales Pues fíjate bien ¿Qué onda con el alcohol? Porque muchos lo utilizamos Para desinhibirnos, para sentirnos Como más, según te sientes Como más flojito Como que según tú vas a sentir más Y no es cierto Y eso tú tienes también la respuesta A todo esto Se dice que el alcohol Bueno, no se dice Está comprobado que el alcohol Ya en estudios Aumenta el deseo sexual Pero la ejecución la disminuye Te dan ganas Pero te vuelves poco eficiente en el acto Exactamente Exactamente Entonces nomás andas de lujurioso Para acabarlo Se sensibilizan Pero no hay acción bonita Como va al sistema nervioso central Que es de donde vienen todas las funciones Pues también afecta la erección Claro Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y en las mujeres También se sensibilizan el área Y entonces es más difícil llegar al orgasmo Después de determinado nivel de alcohol en la sangre Pues ya por sí es difícil Ahora con alcohol Hay mucha gente que usa No nada más el alcohol Sino que usa otras drogas Usa los llamados poppers Ya que yo trabajo de sex shop Piden muchísimo los poppers No consuman poppers Son súper peligrosos ¿Me puedes explicar qué es un popper? Un popper es un vapor Son nitrato de alquilo Es la sustancia en variantes Es un botecito Este, no hay regulación desafortunadamente Y afecta Afecta a tu organismo Afecta Entonces mucha gente ¿Pero eso hace la función con alcohol? ¿O qué es lo que hace? ¿Qué hace un pop? Lo abres Y saca un vapor Ese vapor lo inhalas Y relaja los músculos sexuales Mucha gente lo usa Para relajar el ano O relajar la vagina Y tener relaciones sexuales Se siente un calor en el pecho Y muchas veces Bueno, hay gente que se desmaya Si te cae en la piel Te puede quemar ¿Está feo eso? Sí Es muy peligroso Pero muchísima gente lo usa Muchísima gente lo usa Pues mira Desafortunadamente Los chavos Volvemos a la falta de información Ellos no saben todo esto Simplemente saben Que los va a relajar Se quedan con las frases bonitas Que les vendieran Exactamente Entonces ya no me va a doler tanto O sea, las chavas dicen Bueno, es que me duele Me dijeron que me dolía Si consumo esto Me voy a relajar Y entonces ya no Lo que no están poniéndose a pensar Es que el alcohol Como bien dijo Vero Es un depresor Del sistema nervioso central Entonces Esto no quiere decir Que tú te deprimes emocionalmente No es un depresor emocional No, no, no Si no es un depresor Del sistema nervioso central Todas tus funciones Se deprimen Por eso es que te Aletargas en reaccionar Por eso es que no ves tan profundamente Por eso es que Tu juicio se ve alterado Todas tus funciones Están en depresión Y el popper Hace lo mismo Pero no El popper El popper El popper Ya voy yo también a repetir El popper Como te relaja los músculos Por eso ya se acaba La gente desmayándose Y además Porque todavía encima De la depresión De las funciones Ahora deprime Los músculos también Que es un poco lo contrario Por ejemplo Cuando dicen Las bebidas Energetizantes Mezcladas con alcohol La bebida Energetizante Es un estimulante Del sistema nervioso central Y muy contrario A lo que piensan Chavos De que Lo que pasa es que Me voy a equilibrar Y me voy a igual Imagínense que El sistema nervioso central Es una liga Y lo estás Estimulando Deprimiendo Estimulando Deprimiendo Estimulando ¿Qué le va a pasar A esta liga? Se va a tronar Va a tronar Tarde o temprano Por eso de pronto Te enteras De infartos Y embolias A unas edades Donde jamás Antes te hubieras imaginado Sí, que dice Este cobranito Se infartó A los 19 años ¿Qué? Exacto Por eso yo les traigo Una alternativa Una alternativa sana Obviamente Esto no se viene A menores de edad ¿Ok? Tiene una no Lo cual Nos dice Que ya está regulado ¿Ok? Está avalado Por la COFEPRIS Porque hay gente Que usa esto Como estimulante sexual Los poppers O esto Utiliza el alcohol A ver Pues platícanos Porque se me dio El programa querida A ver Dime Yo pensé Que esto era Como un lipstick Pero no es un lipstick No, es un shot Un shot Es una bebida Que se pone En una bebida dulce Tiene un sabor amargo Eso quiere decir Que no te lo van a poner En un trago Y no te vas a dar cuenta Ah, eso está bueno Tampoco vas a estar así De que Ay, lléveme al hotel Por favor O sea No, no te vas a poner Así Ah, no Es simplemente Lo que hace Te relaja No, lo que hace Es que Ah, no, este no es de relajar Este es más bien de estimular ¿Verdad? Más que un estimulante Es que ayuda A mejorar el sistema Circulatorio Entonces al haber Mejor Este Circulación De sangre La zona genital Se llena de sangre El punto G Se expande El clítoris También va a tener Una mejor expansión Y vas a poder Alcanzar Mejor Se dilata Ah Puede ayudar A tener una relación Más satisfactoria Si funciona Y funciona Y nosotros Tenemos que probarlo Para poder Y si funciona No, está padrísimo Y son extractos naturales Son hierbitas Pero además reguladas Pero además reguladas Porque obviamente También sabemos Que hay hierbitas Que también Pueden dañar Pero esto Está perfectamente Bien Con sus sellos Y con sus garantías Como debe de ser Un producto Que ya pasó Todas las notas Si quieren usar Un afrodisiaco Pues usen Algo que es seguro No se vaya con algo Que ponga en riesgo Su vida Fija justa Tiene extracto De guaraná De rábano Frambuesa Y vitamina E Y niacina Y niacina 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 Si niacina Si llega Pues yo no sé señora Yo con esto Creo que si le va a funcionar Trae dos píldoras Todos los cuerpos Son diferentes Tómense una sola píldora Treinta minutos Antes del Encuentro romántico Yo quiero dos Y este Van a sentir La diferencia Si no notan Mucha diferencia Si se siente La próxima vez Pueden tomar dos No se puede exceder De dos dosis Y hay para él Para las personas Que tengan como Problemillas de presión Es la única restricción Presión alta Para ambos sexos O que estés embarazada Ok Bueno Y ahora dime por favor Yo quiero que Digo yo sé que Algunas de las personas O muchas de las que nos Vieron conocer esto Pero esto que traes aquí Es un condón para mujer Y a mí me parece Muy interesante Sobre todo Hablando de prevención Porque ¿Qué crees? Yo me he topado Cuando estoy en consulta Con chavas Que de pronto Cuando han tenido Algún problema De índole sexual Mucho de lo que Les aqueja como culpa Es No haberse podido cuidar No sea de que Después trabajen El honor Y la culpa Y todo lo que tú Quieras hacer Y además No me pude cuidar Porque pues ¿Cómo iba yo a darle Un condón a él? Pues que iba a pensar Y cómo voy a tomar Yo pastillas O voy a hacer algo Si la verdad Es que no sé Si voy a tener O no voy a tener Relaciones Y esto me parece Una solución Maravillosa Para que no estés Tomando pastillas Incesariamente No No es el momento Y también Si no quieres Vaya Si te da penita ¿No? No Simplemente Sin juzgar a nadie Si sabes que te vas A ir de pari Ser responsable Tú Y si sabes que te vas A ir con alguien Lo puedo abrir Maravilloso por supuesto Se va a echar a pener No Pero quiero que lo vean Y hoy tiene muchísimas Ventajas Tiene muchísimas ventajas Ya estamos acabadas A ver tú dime Tiene muchísimas ventajas El condón femenino Sobre el condón masculino A ver platica De las ventajas Ok Las ventajas es Que bueno Hay de látex Y de poliuretano El poliuretano Te evita alergias Ok Como pueden ver Tiene dos anillos Es la primera vez Que lo veo Y yo en persona El anillo más pequeño Es el que se va a introducir A la vagina Claro Quería saber Cómo se pone Es flexible Se hace un ocho Ok Se introduce en la vagina Y esto queda por afuera ¿Hace cuenta que aquí está mi vagina? Ajá Y esto se introduce Ok Ok Está lubricado O sea no hay nada de que Ah me duele No Le hablo bonito Sí Chiquita preciosa Este anillo Queda adentro Y este anillo Queda por afuera Al ser grande El anillo Va a proteger Mejor Del virus Del papiloma humano ¿Por qué? Porque sabemos Que las verruguitas Y todo eso No están adentro El que es verrugoso Que es el 6 y el 11 Y el cancerígeno Que es el 16 y el 18 Ay amiga Es que es cierto Hay muchos Hay más de 100 cepas Pero los que causan el cáncer Son el 16 y el 18 Ok Este te va a proteger mejor Porque cubre mayor área de la vulva ¿No? Ajá Entonces además De que el arito Pues te estimula Con el movimiento Ah mira Tiene una doble función Y lo sensacional Lo sensacional Te lo puedes poner Hasta 8 horas Antes Y no te cuenta Y no sientes nada Ni pasa nada Mira Eso está bueno ¿Estás de acuerdo? Al señor no le aprietan A de que Ay no Es que a mí no me gusta Porque no se siente igual Esto se adhiere a las paredes vaginales Y nada Y es muy delgadito Seguramente debe de tener Mira tócalo Sí Y está muy bien lubricado La verdad es que se siente cómodo Yo alguna vez lo vi Pero me imagino que en algún programa Y yo me imaginaba algo tremendamente incómodo ¿No? Además está como más resistente que los colores normales Yo lo siento O sea esto como que no lo rompes tan fácilmente Exactamente Ni con las uñas Mira Ajá Me gusta Me gusta Nada de que me aprieta No Esto no aprieta Haces un 8 Lo metes Te dura 8 horas 8 horas Entonces No es reutilizable Exactamente Digo No se les va a ocurrir Hasta resistente Es que no nos lo usé 2 horas Entonces Somos mujeres Se nos puede ocurrir de pronto cada cosa Otra cosa No lo tienes que retirar inmediatamente Después de la relación sexual Sino que te puedes quedar ahí Tranquila Ay mira Eso también es buena idea Porque de pronto Tienes que salir corriendo Con esto ¿No? Te da A nivel psicológico Te da una libertad Mucho más amplia Sí Una tranquilidad Una tranquilidad Yo ya vengo lista ¿No? Lo trajiste No lo trajiste Me lo pongo Te lo pones Se rompió Ya no lo traje Interrumpe por favor No se te vayan para ponerlo El clásico baboso Que solo trae un condón Y lo trae 6 meses en la cartera Ya más viejo Ya no sirve Ya no sirve Y lo rompió Los condones en los dientes Los condones en las carteras Ya no sirven Los condones que se dejan Adentro del coche Que los guardan En las guanteras No sirven Con el calor Se echan a perder ¿Dónde los vas a encargar? Los dejas en tu casa Y cuando vayas a salir Que vas a ligar Tú sabes Te lo pones En el bolsillo Oye yo vi unos chones De hombre Que traían bolsita Ah te lo puedes poner ahí Donde no apriete Precisamente vienen así Como aconchonaditos Para proteger El látex Para que no se rompa No se perfore Entonces El condón Esa es que ya la cartera Este no es látex ¿Esto qué es? Este sí es látex Este sí es látex Este sí es látex Pero hay látex Y hay poliuretano El de poliuretano Es para la piel sensible Que es alérgica a látex Bueno Las dos son compatibles Con cualquier tipo de lubricante Los costos Este es más caro Este te va a costar Entre 35 Y unos 45 pesos Bueno ¿Cuánto te costaría Un embarazo? ¿Cuánto te costaría ¿Cuánto te cuesta un tanto? Bueno No bueno ¿No salen 35 pesos? No Entonces Yo pensaba Como que sí funciona No Es lo mejor que te puede pasar Quedar embarazada Claro Es lo mejor que te puede pasar Claro Y hablando por ejemplo Ya lo último Del BPH Que me encanta Dar esa información BPH no es igual a cáncer Por favor Chéquense Es muy importante Una vez al año Yo recomiendo Que se hagan colposcopías Bueno También El Papa Nicolao Pero la colposcopía Es más certera Porque se introduce Una cámara Se ve si hay lesiones Si hay una lesión Bueno Se toma una muestra El BPH Tiene un Todos En algún momento En nuestras vidas Hemos tenido BPH La diferencia Es que unos cuerpos Lo combaten Y otros cuerpos No lo combaten Los cuerpos Que no lo combaten Bueno pues se queda ahí Pero tiene que pasar Mucho tiempo Para que se vuelva cáncer Entonces Ahí está la responsabilidad De mi cuerpo Ahí está la responsabilidad Y se pueden revertir Los daños Lo importante Es estar prestando atención Sexo con responsabilidad Manejo con responsabilidad ¿Qué les pareció El programa de hoy Ya se nos acabó Qué lástima Pero qué tal Les comprometo Bueno a ver Ya está comprometida Porque tiene su sección El baúl de Verónica Nos vemos el mes Que entra con nuevas Opciones Para tener una vida Sexual plena Y tú estás cordialmente Invitada querida Para seguir hablando De este tema Eres una persona Extraordinaria Tiene una vibra preciosa Y una Un trabajo Que la verdad Lo honro Lo honro Y te felicito Por lo que haces Por nuestro país Y por los chavos Me encantó estar aquí Estuvo padrísimo A ustedes Por favor Los espero La próxima semana Con nuevos temas Esto es Vida Saludable Yo soy su amiga Pilar del Ángel Y hágame un favor Sea feliz Nos vemos La próxima semana Y aguas con el alcohol Para que no amanezca Con quien no quiere Gracias Exactamente Exactamente Dispens4 Cosmón Mal Closed Sip 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 Sip